hola que gran bendición que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal y doy gloria a dios por ello bien hoy les voy a hacer un tutorial de la hoja singular este es un pétalo de la noche buena singular pero lo hago en este vídeo porque lo quiero poner en las listas de reproducción de mi canal como hoja y así cuando busquen como hoja la pueden encontrar directamente o como en noche buena singular bien vamos a ocupar nuestro nuestra cinta nuestro listón de 4 centímetros de ancho por 6 de largo si vamos a ocupar para hacer una hoja vamos a ocupar dos y además que aquí voy a ocupar uno de tafeta metálica para enseñarles cómo queda de diferente listón y este que es de organza vamos a comenzar vamos a unir nuestros dos tramos de listón sí y vamos a hacer un corte en diagonal como de unos dos dedos unos dos o tres centímetros más o menos y vamos a cortar de esta manera ya que los tenemos juntos vamos a cortar de esta manera y vamos a sellar si ustedes no lo quieren así nada más sellarlo con el con el encendedor o con una vela le pueden dar una puntada con hilo y aguja en esta parte sin jalar solamente nada más la puntada por si no tienen confianza que se vaya a abrir o algo hay que sellarlo bien para que no se abra y vamos a sellar nuestra parte de abajo ok vamos a hacer lo mismo con este esta es tafeta metálica calculándole de esta parte vamos a calcularle unos dos o tres centímetros de esta manera es el mismo ancho y vamos a sellar perfectamente bien pero hay quienes dicen que no no pueden o algo bueno pues le pueden dar la puntada verdad como ven aquí ya quedó selladito y queda bien selladito y vamos a sellar nuestras orillas bien de esta manera vamos a hacer un doblez así enfrente aquí donde está la línea donde donde hicimos nuestro corte y nuestro sellado vamos a pasarla un poquito que atraviese un poquito y vamos a atravesar esta también de esta manera nada más sólo un poco encimando sólo un poco vamos a poner un alfiler y así mismo así de esta manera vamos a hacer esta que esta es de organza vamos a doblar un poquito que traspase un poquito la parte de abajo aquí se nota y esta de aquí de este lado lo mismo a que pase un poquito y queda de esta manera vamos a poner nuestro alfiler sí y ahora vamos a tomar nuestra aguja hacemos nuestro nudito y vamos a coserla vamos a coser de esta manera ya que tengamos nuestro alfiler vamos dejando un medio centímetro para la costura y vamos a hilvanar nuestra orilla de aquí abajo si estoy aquí atrás como se fijan no sé no se cosió pero eso no importa vamos a jalar y vamos a quitar nuestro alfiler y al momento que ya ya nosotros silvanemos vamos a jalar muy bien y vamos a rematar para que ya tengamos terminada nuestra hoja vamos a hacerle doble para que quede bien rematado y nos va a quedar de esta manera si ya que la acomodemos nos va a quedar nuestra hoja así y así lo mismo vamos a hacer con la verde y así lo mismo con la verde esta de de organza y vamos a coser bien ya la tenemos aquí y si aquí les queda un piquito de listón lo podemos cortar y podemos pasar nuestro encendedor ya lo tenemos de esta manera la verdad en las dos en tipo de listón en los dos tipos de listón se ven bellísimas y aquí yo la tengo ya tengo unas puestas en esta noche buena con flor estrella si recuerda que transformamos esta noche buena verdad con la flor estrella y la verdad se ve bellísima como vamos a coser bueno pues vamos a poner nuestra hoja en esta parte y vamos a meter y sacar nuestra hoja así de esta manera y así vamos a sellar las dos las dos hojas para que quede y vean cómo se ve espectacular ya quedó se ve espectacular me encantó y pues bien yo también la tengo aquí y recordándoles cómo hicimos este camino de mesa verdad con la noche buena singular que son los mismos pétalos de las hojas aquí tenemos las hojas ya puestas y ustedes pueden buscar como hoja singular o como noche buena singular en camino de mesa y si ustedes quieren hacer este camino de mesa pueden ir directamente al vídeo verdad y poder hacer esta belleza bien muchísimas gracias la verdad les agradezco mucho que estén aquí siempre al pendiente y también les agradezco mucho en mi grupo de facebook en claus y sus bordados de la listón los retos de listón los retos que hacen hacen unas bellezas la verdad me encanta y pues bueno yo espero ver tus retos próximamente para el especial de noviembre bien yo te pido que me regales un dedito arriba y también te pido por favor que compartas este vídeo tutorial es importante también que te suscribas y al ladito en la cajita de descripción en la cajita de descripción encuentran los enlaces a los vídeos y también te puedes suscribirte suscribirte y a un ladito hay una campanita dale click para que te lleguen los vídeos que se van subiendo en este tu canal bien muchísimas gracias dios me los bendiga y como siempre recordándoles que se les quiere mucho tote besitos bye y